VICEPRESIDENCIA ¿Qué significa eso? Es un programa de dotación tecnológica de una computadora de manera gratuita con contenido educativo y que además tiene herramientas que facilita y familiariza a los niños en edad escolar con estos temas y se distribuye gratuitamente en todas las escuelas de Venezuela. Yo no conozco y no conocemos experiencias similares en el mundo como la que hoy tiene el programa Canaño, reconocido inclusive ya por Naciones Unidas como una de las políticas de inclusión educativa de mayor impacto y que genera calidad para nuestros niños y niñas. Y es aquí en Venezuela y es hecho al calor de la revolución bolivariana. Vicepresidencia